Te reto a jugar con plantas de color rojo. ¡Al toque mi rey! Bueno estas son las plantas. Ahora jugamos. Bueno se están acercando los zombies. Ponemos peta cereza xd. Y salió un rey zombie. Y ya llegamos a la primera bandera. Y se acercan más zombies xd. Le damos un nutriente a fragaria. Y ya llegamos a la última bandera. Y salieron varios zombies xd. Le damos otro nutriente a fragaria. Ganamos. ¡Gracias! ¡Gracias!